muerto muy bien como ven ven chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando la beta de el queridísimo y amado de división así que vamos a ver un poquitito continuamos donde lo dejamos en el anterior directo en el anterior vídeo no vamos a matar a alguien bueno 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 estamos saliendo de la zona segura quien abre el puerto ya estamos en una zona abierta a estas aquí ya hay que tener un poquito de cuidado ya veo enemigo muerto ahora ya empezamos a recoger cositas fibra de carbono aquí ya se puede empezar a lootear no tú quien eres loco mochilita luz me gusta me gusta el poder lootear cosillas vamos a lootear todo lo que podamos bien bien es un poco extraño mochilas por aquí pero oye no pasa nada nos las llevamos que no tengo armas secundarias pero no tengo armas secundarias presiona y y ve al inventario que no tengo armas secundarias sino la escogía tengo esta arma y aquí puedo cargar un arma ahora pero no tengo ninguna y aquí pasa algo aquí salimos de la zona aquí salimos de la zona que hago soy imbécil soy la persona más imbécil del planeta entramos a esta región uh la granada me sigue genial el problema es que puede que la haya lanzado un poco antes de lo que quería puede ser madre mía la granadita vamos a ay ayuda la granada eso es lo que quiero paca pum paca pum bueno bueno esa que dijiste tú que dijiste tú está aquí abajo así que dispara le disparé la granada auge vamos a recoger vamos a venir aquí y ahora sí puedo venir aquí el inventario y puedo escoger el auge a 2 le podemos cambiar quiero coger el segundo arma como me cambio esto tendré que escoger aquí el auge a 2 y entonces a saque y ahora cuando tenga el arma como cambio de arma quiero tener el auge a 2 esa es la que quiero perfecto madre mía la uh un perrito hay perritos por la ciudad lo cual es lógico porque si si la ciudad se abandona a mitad madre mía cuesta irán de nivel ok abrilas para ampliar y mejorar tu equipo ok hice algo de las habilidades que es esto caja de habilidad de campo como abro esto ehh inspeccionar seleccionar como abro esto inspeccionar personajes seleccionar no sé el menú es un poco confuso el menú es un poco confuso hostia hay gente y si le tiramos si tiramos la granada esta especial sin agotación no se dan cuenta en serio yo no estoy pidiendo backup de nadie puedo hacerlo sin problema alguno LOL LOL Va una pierna volando por ahí Ahí está Hay una pierna corriendo por ahí solo No sé lo que es, madre mía, mataron un montón de gente Vamos a la librería chicos Misión librería Estamos llegando ya, polinesios No creo que estamos muy lejos Aquí Ojito cuidado que aquí las cosas se complican un poco, ¿no? No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ni No No Ahí está muerto en el piso, como una perra. Estamos solos. Hola. Madre mía, mira, usando los de práctica de tiro. Un asentamiento. Genial, genial. Una reconstrucción parece. Tengo que volver a trabajar. Gracias por el movimiento, Manny. Manny Ortega. Mateo Ortega. Este es el hermano, ¿no? No, no fue tan fácil. Ya verás, ya verás. No fue tan fácil. ¿Cuál es la seguridad? No fue tan fácil, mijo. Dime tu boleta. No te hagas que te perdas. No, no, no. No, no. Deberías haberle perdido, viejo. ¡Adiós! ¡Alguien nos ayuda! ¡Nos tenemos ayuda! ¡Nos tenemos ayuda! No, no hay. No hace mucho sentido. Estás llegando en el asentamiento de teatro. La mujer que lo ejecuta es llamada Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. ¿Monumento? ¿Cuál es el monumento? Monumento. Ahí bien perra. Teatro de descubrimiento. No, teatro de descubrimiento. ¡Uy! ¡Es un camión! ¡Genial! Ahí vuelven lagas. Bueno, pues vamos a hablar. Y luego ya regresamos. ¿Para dónde tenemos que ir? Acá afuera, ¿no? Para acá arriba. Me gusta cómo han convertido. Sé que algunos de ustedes han venido aquí. ¡Nos vemos! Pero no tenemos recursos para ayudar a más gente al mismo tiempo. Ok, habla con Odessa. Vamos a hablar con ella. A ver cómo le puedo ayudar. Un poquito de whisky ahí para... Uh, tiene... Es militar. O era militar. Si eres un gran golpe de la vida. No hay problema. Esa pirinamide. Esa pirinamide. Esa pirinamide. Está toda golpeada. La vi en los brazos y todo. Está cortada por todos lados. ¿Verdad? ¿Quemada? Si vengo a ayudar. La hija. Para que salvemos a la hija. Vamos por allá. Vamos a salvar a la hija. A ver. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí. Perfecto. Vamos allá. Kels... ¿Y? ¿Cuál es tu estatus? Estoy dentro del hotel. No signo de Eleanor. Estoy haciendo preparaciones mientras esperaba que el nuevo agente llegue. ¿Qué tipo de preparaciones? Lo usual. Tiro. 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 A continuación. El negocio.